Cualquier persona que quiera ser atendida por la unidad de trabajo social sanitario de atención primaria ha de acudir a su centro de salud con su tarjeta sanitaria y solicitar cita presencial o telefónica. En el caso de que la persona que precise dicha atención se encuentre ingresada en el hospital de Manises puede acudir cualquier familiar a la unidad de trabajo social situada en la planta baja en la entrada de roses o bien hablarlo con el médico que lo atiende con el fin de que puedan realizar la solicitud de atención y valoración en caso necesario. Cuando los pacientes están ingresados en el hospital de crónicos de Mislata pueden acudir de manera presencial martes y jueves de 9 a 11 y media.